Cuidado con los spoilers, si no has leído el manga, te recomiendo cerrar el video y venir cuando lo hayas terminado. Saluditos. Es increíble el alcance que puede llegar a tener una historia, ¿no lo crees? A 17 años del lanzamiento de Death Note, la historia creada por Tsugumi Oba y dibujada por Takeshi Obata, sigue haciendo eco por todo el mundo. Desde el manga, el anime, películas live action, Netflix y ahora el one shot donde nos muestran una versión actualizada de la historia en nuestro presente a través de la libreta que muchos hemos querido tener. Libreta que nos ha hecho darnos cuenta que no éramos tan buenas personas como pensábamos. Y para serles sincero, quería esperarme a poder tener el nuevo manga de Death Note en físico para poder disfrutar la lectura como se debe, pero... Bien dicen que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? No me pude resistir y lo leí en línea para poder ver qué era lo que me estaba perdiendo y... Nada mejor que compartir mi opinión con ustedes al más puro estilo de Arponex. Acompáñame a ver el análisis de la nueva y aclamada obra del dúo artístico de Japón, Tsugumi Oba y Takeshi Obata en una historia de Death Note actual. ¡Comencemos! Tsugumi Oba es un genio, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Aunque he de admitir que no tenía altas expectativas sobre este manga y agradezco haber estado así ya que disfruté mucho la historia. Nos encontramos con Minoru Tanaka, un estudiante muy listo para resolver acertijos pero pésimo para aprender inglés. Bueno, algún defecto tenías que tener, papi Riki. Y también nos encontramos con nuestro antagonista, si es que le podemos llamar así. Ryuk, el Shinigami que solo hace que quiera comer manzanas cada que lo veo. La historia se desarrolla en el año 2019 con las tecnologías actuales y formas de vivir que tenemos en el mundo real. Eso, por muy básico que pueda sonar, le da un toque sublime a la obra. Pues al leerla en este tiempo, pareciera como si lo estuvieras viviendo o como si lo hubiese soñado la noche anterior. Tsugumi Oba se caracteriza por eso. Es un escritor de alto nivel y aquí no ha decepcionado. Por más que hayas pensado que otra historia de Death Note podría arruinar la saga, aquí te das cuenta que estás en un error. Y el que hayan conectado la historia anterior con Like Yagami, que los años en el anterior manga coincidan con los años reales de estreno. Y que los años que pasaron desde el primer manga hasta este actual sean los mismos en el mundo que vivimos. Es alucinante. Sin dudas, una historia que ha valido la pena leer en el sentido anglosajón de la palabra. La narrativa está excelente, puedes transportarte al manga sin problemas, ya que la historia está muy bien desarrollada. Las viñetas e ilustraciones están en perfecta armonía. La historia es muy original y me ha encantado que incluyan personajes del mundo real en la trama. El drama está presente y cada página que pasa solo quieres seguir leyendo. Y es aquí el único pero que le pongo, pues me da la impresión de que ha sido una historia muy corta. Se pudo haber desarrollado en más capítulos, con más drama, más juego de mentes y estrategias, pero no es algo grave. Pues el one shot ha logrado su cometido de atraparme y hacerme recordar cuando hace muchos años compré y leí el primer manga de Death Note. En aquel entonces no podía darme el lujo de comprar mangas, pues mi situación económica no me daba para gastar tanto dinero. Pero nunca me arrepentiré de que este haya sido el primero en tener en mis manos. Los trazos de un dibujo en estos tiempos son muy difíciles de analizar, pues con tantos medios digitales, tantas maneras de mejorar los bocetos, los dibujos y ilustraciones finales, pesa mucho el poder afirmar quien tiene un trazo y pulso de profesional. Takeshi Obata, dibujante y encargado del arte en Una Historia de Death Note actual, ya es un veterano conocido en la industria. Cuando pensamos en él, lo relacionamos a lo mejor de lo mejor en todo Japón. Y aquí, aunque suene repetitivo, no es la excepción. La fluidez que tiene este hombre al pasar la tinta por el papel es increíble. Desde el cabello que lo hace ver tan natural, hasta los dobleces en la ropa de los personajes. Cada trazo es increíble y me encuentro feliz de no encontrar ningún punto negativo en la tinta de cada ilustración. Desconozco si tenga asistentes que le editen el dibujo, pero de no ser así, no me sorprendería. Takeshi Obata, es de los mejores trazos que he podido ver. Los fondos, el acomodo de los personajes dentro de su entorno, junto con su perspectiva y detalle, nos llevan visualmente al mundo que el autor nos quiere compartir. Las escenas y la forma en que Takeshi Obata crea y distribuye lo que sale de la mente de su Gumioba, es espectacular. Algunos fondos pareciera que fueron hechos a partir de fotografías, pero muchos otros son tradicionales y estos son los que más llaman mi atención. La perspectiva en cada escena, los detalles que éstas tienen junto con el ángulo visual desde el cual está retratada cada viñeta, hacen que la obra del dúo artístico sea toda una gozada para el ojo humano. El único pero que tendría, y nada más por buscar perfección, es que no todas las viñetas tienen un fondo increíble o simplemente no lo tienen. Sé que esto puede llegar a ser muy laborioso y a como viven los mangakas, es mucho pedir, pero siempre hay que saber apreciar y agradecer cuando un artista se toma la molestia de poner todos los fondos posibles para que la obra tenga un plus a su resultado final. En los detalles podemos observar la paciencia, la habilidad y la pasión de los dibujantes en cada ilustración que hacen. Takeshi Ubata siempre se ha caracterizado por un lojo de detalle que va más allá de lo convencional y como lo he dicho en todo el video, en este manga no es la excepción. Desde un detalle casi imperceptible a simple vista, como en un rincón de la escena o al fondo de la misma, sombras y luces bien usadas en muchas viñetas, hasta texturas en las vestimentas de los personajes y, ufa chaval, lo que más me encanta es el detalle que le da a Ryuk. Dan unas ganas tremendas de dibujarlo porque, jajaja, de solo imaginar cómo voy boceteando, usando la tinta y rellenando de negro todas las sombras y vestuario. He ahí la magia de un buen personaje. Pero bueno, si nos ponemos exigentes, hay viñetas en donde ni ojos le dibujaba a algunos personajes de relleno o personajes que se veían de lejos y otras en las que a los personajes de los billetes se les dibujaba ojos aunque estuvieran bien pinches lejos. Yo no lo entiendo. La tan aclamada anatomía. Esa parte del dibujo que tanto nos encanta a todos los dibujantes. Sí, dije a todos los dibujantes. Cuando de dibujar manga hablamos, es necesario un conocimiento anatómico más que regular, pues tenemos que saber más allá de lo convencional, ya que eso nos facilitará crear personajes más realistas. Aquí, considero que no tengo ninguna queja que decir para el trabajo de Takeshi Obata, pues está muy bien hecho. Se nota que es un máster en el dibujo y creación de personajes. Y sí, como a todos nos pasa, suele suceder que cometas errores, pero es normal hasta cierto punto y Takeshi domina esto, ya que los errores, sí, entre comillas, son casi imperceptibles y solo podemos detectarlos analizando a detalle cada personaje dibujado. Takeshi Obata es, hasta hoy, uno de los mejores dibujantes de manga que han existido, claro, según mi humilde opinión como espectador y dibujante. De hecho, está en mi top 5 de mejores dibujantes de manga, del cual tengo un video de hace ya algunos años y que pronto tendré que actualizar. Y hablando de estilo de dibujo, ese factor que te hace original de entre todos los dibujantes y mangakas, esa firma que te hace brillar más o menos cual estrellas vemos en el firmamento, pues Takeshi Obata tiene un estilo muy acercado al realismo, con un toque gótico que es lo que más me encanta, y por lo cual, es que considero yo, se hizo de un renombre artístico con sus obras. Muchas veces buscamos estilos de dibujo extravagantes, como lo pudieran ser el de Akira Toriyama, Hiroiko Araki, Koei Horikoshi, Eishiro Oda, etc. Pero cuando se nos presenta un estilo súper realista, como el de Takeshi Obata, Hiroya Oku, Takehiko Inoue, etc. pasa un poco desapercibido, y solo se admiran de ellos por su habilidad para dibujar correctamente bien, lo cual me parece una locura, pero a la vez lo puedo entender, ya que también hay magia y arte en estilos de dibujo que se alejan de la realidad. Vaya maravilla haber leído este one shot de los genios Sugumi Oba y Takeshi Obata, no decepcionan nunca con sus trabajos, pues nos traen historia increíble y arte sublime. ¿Qué más puedes pedir? Una historia de Death Note actual, está totalmente recomendado por aquí su servidor. Les aseguro que tendrán una lectura súper exquisita, y para los que ya la leyeron, vuelvan a leerlo, pues sé que encontrarán detalles que no vieron la primera vez. Ah, y no olviden comprar el manga original cuando éste salga a la venta en su localidad. Apoyemos el arte que nos brindan gente tan talentosa como lo son estos grandes de la industria del manga. Nos vemos en el siguiente video. ¡Salud a la homies!